¡Hola, hola chiquillos! Saludos a todos los suscriptores del canal y los que están a punto de suscribirse al canal chiquillos Los voy a dejar con una cacería con el P10 Andamos en las tórtolas Igual he tirado varios tiritos pero igual ha habido harto viento Así que ahora está pasando un poco Así que bueno, lo bueno es que pude hacer unos tiros Y para grabar un video Andamos con el P10, bueno la mayoría lo conoce Se comportó bien pero igual influye harto el viento Ya de 100 metros ya no lleva mucho el viento el postón Pero igual hay unos tiritos a 90, 70, 80 metros Y unos como a 35 que fueron a punto Así que lo voy a dejar con el video chiquillos Le voy a mandar un saludo al amigo Domingo de Natty Hunter Que me regaló esta cajita Saludos amigo Domingo, muchas gracias por regarlo Aquí andamos con la cajita que usted me vio compadre También tiene su canal de Youtube chiquillos Ahí si pueden apoyarlo Suscríbanse al canal del amigo Está recién comenzando así que Saludos para amigos Domingo Y bueno Ya empezó la temporada de tórtolas Y se van a ver mis videos con escopeta Así que saludos a todos Y los voy a dejar con el video con unos tiritos que pude grabar Ya amigos Suscríbanse al canal chiquillos Aceptive la campanita Es gratis Y me ayudarían harto para que el canal crezca Así que saludos a todos Y gracias a todos los que comentan chiquillos Apoyan los videos Agradece calitos Así que Bueno ahora ando con el P10 Me compre el RTI Así que ya pienso hacer La próxima salida con rifle Hacerlo con el RTI chiquillos Que el amigo José Castillo Me lo está configurando Con un postón más pesadito Así que Vamos a ver como se comporta el RTI Ya chiquillos Los dejo con el video Saludos a todos Buen estilo chiquillos 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 Tiro seguido 55 metros Andaría en el P10 Tiro seguido 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue una dos tostolitas de pulso! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.